Amigos, ¿qué tal? Soy Marisol García, les doy la bienvenida a una nueva semana de noticias aquí en la edición central de 24 horas. Lamentablemente, tenemos que empezar con una terrible noticia esta noche. Una madre venezolana fue asesinada junto a sus dos pequeños hijos de 3 y 4 años. Su expareja, también extranjero, confesó ante la policía ser el autor de este triple homicidio. ¡Judicia! 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 Jimmy Manfredi García Castillo confesó ante la policía haber asesinado a su expareja Helen Hernández Zabaleta, la joven ciudadana venezolana que fallada en su cama, con profundos cortes en el pecho, cuello y abdomen, al igual que sus dos hijos de 3 y 4 años, el pasado domingo. Su expareja, bueno, llegó como a las 12 de la noche, estuvieron ellos ahí, le trajo comida a los niños, nos llegó como a las 10 y estuvieron comiendo allí y él se retiró a las 12 de la noche. Es en una de las habitaciones que alquilaba en esta casa ubicada en la cuarta cuadra de la calle Niños Mártires en Independencia, donde se produjo el terrible crimen. Dicen que escucharon gritos, que escucharon, sí, que escucharon peleas y cosas, pero ninguno se asomó, que ella que pedía auxilio, pero no se asomaron. Este sujeto hasta el último momento intentó despistar a los familiares de la víctima y a los agentes de la División de Homicidios de Ladrincre, sin embargo, sus mentiras no le duraron mucho tiempo. El primero llegó desesperado, él me llamó a mí en la mañana, me dice, Ana, ¿y qué pasó que Helen no ha llegado? Porque él estaba esperando para la chocolatada de su trabajo. Y nada, lo llamaba él, la llamaba yo y nada que contestaba. Entonces, cuando le avisamos, ese hombre llegó, vuelto loco para arriba, que no sabía, no sabía nada. Tras un intenso interrogatorio en la sede policial, el ciudadano venezolano Jimmy Manfredi García Castillo confesó su crimen, y es que según la familia de la víctima, tenían una relación caótica y hace un mes y medio ya habían dejado de vivir juntos. Discusiones familiares ha tenido, pero nadie sabe uno cómo vive. Pero sí había rumores que sí, que paraban peleando, que por motivo que va a trabajar y llega tarde. Fue la madre de la víctima quien halló el cuerpo de Helen y los de sus pequeños hijos cuando fue a visitarlos al cuarto que alquilaban en el distrito de Independencia. Mi hermana venía, la llamaba todos los días para que bajara a su casa a comer. El día de hoy mi hermana llegó a las 11 de la mañana. Como veía que no la llamaban, la llamaban y no contestaban, en ese momento subió. Cuando abrió la puerta, se encontró con el cadáver y los dos niños. Jimmy Manfredi García Castillo se encuentra en la división de homicidios de la Dirincri y en las próximas horas será conducido a la Fiscalía, sería acusado de feminicidio.